La Iglesia Católica de Montevideo invita a todos los fieles a la procesión de Corpus, que con el lema La Familia Diosesana Camina con Jesús, se realizará el domingo próximo 5 de junio. Comienza a las 10 y 30 en la parroquia del Cordón y se dirige por 18 de julio y Sarandí hasta la Catedral.